Estados Unidos envía submarinos nucleares y destructores de misiles guiados cerca de Irán. Submarino nuclear de la Marina de Estados Unidos atraviesa el Estrecho de Hormuz en un aparente gesto de desafío a Irán. Según los militares norteamericanos, el submarino puede transportar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk y 66 operativos especiales. El pasado lunes, la Marina de Estados Unidos anunció en su cuenta de Twitter que su submarino de propulsión nuclear Rus-Georgia, SSGN-729, había pasado a través del Estrecho de Hormuz, frente a las costas de Irán, destacando la capacidad de la flota para operar donde lo permita el derecho internacional. La Armada estadounidense también especificó en su sitio web que el submarino puede transportar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk y 66 operativos especiales. A su paso por el Estrecho de Hormuz, que une al Golfo Pérsico con el Golfo de Oman, el US-Georgia fue escoltado por los cruceros de misiles guiados US-Port Royal, CG-73, y US-Filipine SEA, CG-58. Como fuerza de maniobra intrínsecamente flexible, capaz de respaldar operaciones de rutina y de contingencia, la presencia del Georgia demuestra el compromiso de Estados Unidos con los socios regionales y la seguridad marítima, con un espectro completo de capacidades para permanecer listo para defenderse de cualquier amenaza en cualquier momento, declaró la Marina estadounidense, en aparente referencia a Irán. Por otra parte, la emisora pública israelí Khan informó el mismo lunes que un submarino de Israel cruzó abiertamente el canal de Suez la semana pasada, una acción vista como una demostración de fuerza hacia Teherán, reporta de Jerusalem Post. La travesía fue previamente aprobada por Egipto, según Khan, que cita fuentes de inteligencia árabes. Todas estas demostraciones navales tienen lugar a menos de dos semanas de que se cumpla el primer aniversario de la muerte del general iraní Qasem Soleimani, asesinado el pasado 3 de enero en un ataque estadounidense con drones cerca del aeropuerto de Bagdad, la capital de Irac. Según reporta el Washington Post, el jefe de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, Frank Mkensie, quien se encuentra de gira por la región, dijo a periodistas durante una conversación telefónica que sus fuerzas están listas para responder ante un posible ataque de represalia por parte de Teherán. Los iraníes nunca han dudado de nuestra capacidad de respuesta, pero a menudo han dudado de nuestra voluntad de responder, afirmó Mkensie. Creo que el episodio de Soleimani en enero pasado los hizo retroceder y tuvieron que recalcular la voluntad de Estados Unidos. Demostramos un nivel de voluntad que quizás ellos no creían que pudiéramos tener, concluyó. Estados Unidos envía submarinos nucleares y destructores de misiles guiados al Golfo Pérsico. El 21 de diciembre, el general Kenneth Mkensie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, Zencom, advirtió que Irán no debería tomar represalias en relación con el próximo aniversario del asesinato del general de división Qasem Soleimani. El aniversario se celebra el 3 de enero. Estamos preparados para defendernos a nosotros mismos, a nuestros amigos y socios en la región, y estamos preparados para reaccionar si es necesario, dijo Mkensie. Estaba de gira por la región semanas antes del aniversario de la muerte de Soleimani, el 3 de enero de 2020, por un ataque de un dron estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad. Mi evaluación es que estamos en una muy buena posición y estaremos preparados para cualquier cosa que los iraníes o sus apoderados que actúen para ellos puedan elegir hacer, dijo Mkensie, un general de la Marina de Cuatro Estrellas, a un pequeño grupo de periodistas en una entrevista telefónica desde un lugar no revelado de la región. Mkensie dijo que también había ido a Siria para reunirse con las fuerzas estadounidenses desplegadas en la pequeña base sureña de Al-Tanf, cerca de la frontera con Jordania e Irak. Solo unos días antes, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, visitó Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Afganistán. Sus ubicaciones se mantuvieron totalmente en secreto. También mencionó que los Estados Unidos estaban preocupados por una posible represalia iraní por el asesinato de Soleimani. Hablo con mis comandantes sobre esto todos los días y creo que estaremos preparados, dijo Mkensie. Mientras tanto, el 20 de diciembre, una ráfaga de ocho cohetes impactó cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, causando daños materiales y, según se informa, matando a un civil iraquí. Los ataques con cohetes de las milicias apoyadas por Irán en una zona donde se encuentra la Embajada de Estados Unidos en Irak, mataron al menos a un civil local y dañaron el recinto de la embajada, según fuentes diplomáticas de Estados Unidos. Hacemos un llamamiento a todos los líderes políticos y gubernamentales iraquíes para que tomen medidas para prevenir esos ataques y hacer que los responsables rindan cuentas. Los Estados Unidos condenan enérgicamente el último ataque de las milicias apoyadas por Irán en la zona internacional de Bagdad, dijo Pompeo en un comunicado. Deseamos a los heridos una rápida recuperación. El portavoz del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, condenó enérgicamente la declaración de Pompeo, diciendo que la Embajada de Irán también se encuentra en la zona internacional. La Embajada iraní está en la misma zona, atacar cualquier misión diplomática y zonas residenciales es incorrecto y está prohibido por el derecho internacional, dijo Khatibzadeh durante una conferencia de prensa virtual celebrada en la capital iraní, Teherán, el lunes y a la que asistieron representantes de los medios de comunicación locales e internacionales. La declaración emitida por el secretario de Estado estadounidense es sospechosa. Condenamos enérgicamente la declaración emitida por el secretario de Estado estadounidense, añadió Khatibzadeh al responder a una pregunta de un reportero de los medios locales iraníes. Los Estados Unidos están retirando las tropas de Irak y Afganistán, pero sostiene que está bastante preparado y reforzado para hacer frente a cualquier situación. El portaaviones Ush Nimitz ha estado patrullando las aguas del Golfo desde finales de noviembre, y dos bombarderos B-52 estadounidenses han sobrevolado recientemente la región en una demostración de fuerza claramente dirigida a Irán. El submarino de misiles guiados de propulsión nuclear de la Marina de los Estados Unidos, el Ush Georgia, atravesó el estrecho de Hormuz el 21 de diciembre. Iba acompañado de dos destructores de misiles guiados. El submarino nuclear de misiles guiados clase Ohio Ush Georgia, SSG EN-729, junto con los cruceros de misiles guiados Ush Port Royal, CG-73, y el Ush Filipina SEA, CG-58, transitó el estrecho de Hormuz entrando en el Golfo Arábigo, el 21 de diciembre, dijo la armada en una declaración usando un nombre alternativo para el Golfo Pérsico. El Ush Georgia está armado con tubos de torpedo de 4 por 21 pulgadas, 533 milímetros, y con 154 BGM-109 Tomouts en 22 grupos de 7. Las tensiones en el Medio Oriente, una vez más, parecen estar sentadas en el punto de ebullición, y todavía quedan algunas semanas para que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump desocupe la Casa Blanca. Medios de comunicación. Submarino de ataque israelí con armas nucleares a bordo rumbo a Irán. El 21 de diciembre de 2020, después de pasar el Estrecho de Hormuz, una unidad de la Armada de los Estados Unidos que consta de un submarino de la clase Ohio Ush Georgia, SSG EN-729, y dos cruceros de misiles de la clase Ticonderoga, el Ush Port Royal, CG-73, y el Ush Filipina SEA, CG-58, ingresaron al Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, los medios de Medio Oriente informaron que uno de los submarinos de ataque clase Dolphin de la Armada israelí se dirigía hacia la costa iraní. Los expertos sugieren que se lanzará un ataque con misiles conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán en enero de 2021. En primer lugar, el sistema de defensa aérea iraní será neutralizado, después de lo cual las instalaciones de la industria nuclear iraní serán sometidas a ataques con misiles. El ataque también involucrará a la aviación. Al mismo tiempo, se asigna un papel especial a los submarinos israelíes, que deberán lanzar misiles de crucero Popeye Turbo, posiblemente con ojivas nucleares de bajo rendimiento. Dolphin, tipo 800, es una serie de submarinos diesel eléctricos tipo 212 modificados alemanes especialmente diseñados para Israel. Tel Aviv tiene a su disposición tres submarinos de la serie BATS-1 y tres submarinos de la versión mejorada del BATS-2 con una planta de energía independiente del aire. Al mismo tiempo, el departamento militar israelí no comenta sobre la filtración de información sobre el redespliegue de parte de sus fuerzas submarinas. Los submarinos Dolphin tiren 6-10 tubos de torpedos de 533 milímetros y 4-650 milímetros. Están armados con torpedos, minas, misiles antibuque UG-84C y SL-CM Popeye Turbo con un alcance de hasta 1.500 kilómetros. Estos misiles de crucero pueden transportar ojivas nucleares con una capacidad de hasta 200 kilotones y se lanzan desde tubos de torpedos de calibre 650 milímetros. En el Océano Índico, en las inmediaciones del Golfo Pérsico, los israelíes mantienen regularmente hasta dos de sus submarinos. En el Océano Índico, en las inmediaciones del Golfo Pérsico,